¿Cuántos son, Leonardo? ¿Cuántos son? Comandante, ¿cuántos son? 80. 80. ¿De la región Lima? Sí, la región policial. ¿De qué unidad? UC. La unidad de servicios especiales. Presta, morir, resta, perdón. ¿Podrís pasar, por favor? ¿Pueden pasar? ¿Cómo? ¿Pueden pasar? Sí, por favor. ¿Pueden pasar, por favor? ¿Pueden pasar, por favor? Comandante, por acá, por favor. Gracias. Comandante, ¿qué cosas han informado? ¿Cuántas personas se salen aquí? Nosotros estamos llegando de la región policial Lima. Somos policías entre damas y varones que venimos por un acto de solidaridad. Tenemos órdenes precisas de mi comando, del comandante general, nuestro jefe de región, de ponernos a disposición acá del hospital. Algunos días. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. ¡Gracias!